Efectivos de la Policía Nacional y serenos de Taraputo recuperaron una moto lineal modelo XR que se encontraba desmantelada en un terreno ubicado en el sector Indanal, Lomas de San Pedro, parte alta de Taraput. ¿Se ha visto un favor arriba? La iban a llevar, si no hay gente ahí no la llevaban. Ellos no la iban a llevar. No, no la iban a llevar. La moto de consor. De atrás, así de culo. Si, Matriz, un favor. ¿Se ha visto un favor? ¿Se ha visto un favor? De atrás, de atrás. ¿Cuál primero? Eh, su foto, su foto, primero. ¿Cuál? Su foto, primero. Ay, ayúdate. Ay, dale, échale, échale. Que vayan. ¿O no? Ay, entra, entra. Está re superable. Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Taraputo, señaló que fueron alertados sobre esta situación e inmediatamente acudieron al lugar. Verificaron la existencia de la unidad que estaba en proceso de desmantelamiento. Señaló que la misma fue reportada como robada el 15 de diciembre. Eh, sí, como ustedes pueden apreciar, ¿no? El cual tiene una denuncia asentada en la unidad especializada en la de prove del 15 del presente mes, ¿no? Eh, prácticamente este reciente. Y bueno, allá lo habrán, si bien es cierto, lo han estado desmantelando inicialmente, pero según lo que refieren algunos moradores de ahí del lugar, indicaron que previo unas 20 minutos antes de que se apersonara ya el patrullero, había una, un pequeño camión con cuatro sujetos. Los que presumiblemente quizás iban a transportar este chasillo hacia otro lugar. Por eso que se ha recuperado la moto, se ha contactado con el propietario y efectivamente ya se va a ser puesta a disposición de la de prove a fin de que se le haga entrega del vehículo presente. El alto mando policial dijo que el trabajo de ubicar y encontrar vehículos robados les permite llegar hasta cierta parte de la denuncia, pero existe una área de la policía encargada de investigar a fondo y que debería ubicar a las bandas dedicadas a robar vehículos. Hasta ahora, personal de la comisaría desarticuló tres bandas delincuenciales y judicialmente desconoce en qué nivel de investigación se encuentra. Nosotros la semana pasada, en 10 días, se capturó tres bandas dedicadas al robo de vehículos, pero tras esta banda también existen otros. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, ellos son los que lo roban, pero hay otros encargados de desmantelar, hay otros encargados de comercializar esas piezas. A eso también ya hay la profundidad que tienen que hacer las unidades especializadas que lo están realizando, pero también es bueno reportar para que los ciudadanos sepan al respecto. Cada quien hace su trabajo en la especialidad que le corresponde. Cuando una banda es intervenida, ¿cuál es lo que le corresponde a la comisaría de Tarapoto? La comisaría de Tarapoto captura la banda, realiza las diligencias previas, recupera en ese momento el vehículo, estamos hablando de robo de vehículos, y es puesto a disposición de la unidad especializada, que es la CEPROVE, de acá de la ciudad de Tarapoto. Ellos son los encargados de investigar más a profundidad, también con la conducción del fiscal, para ver, no solamente ya el robo está hecho, ya está la recuperación, pero hay que ver atrás, quién es el que lo compra, quiénes son los que desmantelan, y prácticamente los lugares que quizás se prestan para esta situación. Finalmente, Johnny Guzmán recomendó a la ciudadanía a tener mucho cuidado al dejar sus unidades sin la seguridad respectiva. En estas fechas, la delincuencia aumenta y los robos de vehículos se dan constantemente, indicó la autoridad policial. Se ha comunicado mediante la tarjeta de propiedad, por la placa se ha sacado y se ha logrado ubicar al propietario, el mismo que ha traído también la denuncia correspondiente, pero no le podemos hacer entrega directa, ya que hay una denuncia en la de PROVE, y primero se pone a disposición de la de PROVE, y ellos son los encargados de entregarle el vehículo prácticamente desmantelado. Hay que ser incapazos a la población, comandante, que tenga bastante cuidado con sus unidades, sobre todo en estas fiestas de fin de año y en lugares que visitan. Sí, efectivamente, quizás dentro, a veces cuando vienen al centro de Tarapoto, hay lugares de estacionamiento, ¿no? A veces cuatro soles, cinco soles es mejor pagar, y estar evitando estas situaciones que está bastante recurrente, si yo solamente le informo de lo que es Tarapoto, imagínese, de otras jurisdicciones colindantes. De las patas que usted ha capturado la semana pasada, ¿en qué situación legal está ahí en donde? ¿Conoce algo? No, nosotros, como le digo, nuestro trabajo es preventivo y también en flagrancia. Una vez capturado, se pone a disposición de las autoridades correspondientes, en este caso como la unidad especializada, pero no le hacemos un seguimiento, no vemos qué determinación ha tenido jurídicamente, en este caso, lo que es los órganos jurisdiccionales. No sabemos al respecto, simplemente cumplimos con lo que nos corresponde. ¡Gracias!